Bueno, pica un punto, un partido que es muy difícil, el campo es muy pequeño, muchas segundas jugadas, es muy complicado no jugar aquí. Sí, sabíamos que veníamos a un campo difícil, que era de muchos duelos y de recoger las segundas jugadas, pero bueno, hemos sabido competir muy bien, el equipo ha competido hasta el último minuto y se ha sacado un punto en un campo complicado. Al final el primer objetivo era ese, dejar la portería a cero, se ha conseguido y arriba faltaba precisión, cuando controlabas mal ya tenías a dos encima. Sí, nosotros desde el principio de temporada nos marcamos ese objetivo, que era el más importante, porque a raíz de eso consigues puntos, pero bueno, era un campo que en cuanto controlabas, lo que tú dices, te echaban encima y bueno, las hemos tenido, pero nos llevamos un punto para acá. Al final es eso, que es un punto fuera de casa, en casa el equipo está bien, sigue sumando de tres en tres, todo lo que sea fuera de casa, bienvenido sea. Sí, lo importante es eso, ir sumando, si puede ser de tres mejor, pero bueno, vamos a hacer el punto bueno en casa contra Compostela y esperemos llevárnoslo allí. ¿Tú qué tal ahí en el lateral? ¿Mejor de central, de lateral o donde te pongan? Bueno, a ver, yo prefiero de central, pero donde me ponga el míster yo encantado, yo lo que quiero jugar y sumar para el equipo que es lo más importante.